Música Esta es la Asamblea Legislativa. Este es el lugar donde estamos combatiendo la corrupción y donde estamos combatiendo la impunidad. En este lugar solamente se hacían negocios para pocos y dejaban en desfavor al pueblo salvadoreño. La nueva Asamblea Legislativa, la bancada CIAN, tomó el compromiso de convertir este lugar en el lugar donde ahora legislamos para el pueblo salvadoreño y para su bienestar social. La mayor importancia de la existencia de esta comisión es que por fin los diputados tomaron la valentía de tomar un tema como este en el que el señor Norman Quijano no tuvo pudor de poder enfrentar la justicia en sus momentos. Ahora hemos tomado la decisión como Asamblea Legislativa de conformar una comisión de antejuicio para quitar la protección constitucional al señor Norman Quijano. Y es una gran satisfacción. Desde el momento en el que yo decidí participar como candidata a diputada de la Asamblea Legislativa, sabía que iban a llegar momentos como estos. Y sin ningún temor y con toda la valentía, decidí ser parte de esa decisión y votar a favor de que se conformara una comisión de antejuicio. Esta comisión entonces tiene un gran objetivo y es demostrar que si hay indicios y si hay lugar a dudas del cometimiento de los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral del señor Norman Quijano. Pero más allá de eso, nosotros podemos ver que ante el público han salido a la luz muchos videos desde hace muchos años, pero es hasta ahora que se toma el valor de poder enfrentar a este señor para que pueda llegar a la justicia salvadoreña. Aquí, en esta comisión, hemos visto desfilar muchas personas que se han contradicho con sus declaraciones. Pero más allá de eso, lo importante es determinar que ellos estuvieron íntimamente involucrados con el cometimiento de estos delitos. Pero más allá de eso, es el pueblo salvadoreño quien era la principal víctima de todas estas negociaciones con las pandillas. Negociaron la vida de los salvadoreños. Decidieron que hubieran dos muertos por día. Decidieron hablar de las políticas públicas de seguridad con los pandilleros. Eso es algo que el pueblo salvadoreño no merece. Eso es algo que necesita ser cortado de raíz. Y ya hubieron muchos indicios en esta legislatura para combatir la corrupción y la impunidad. Y con la conformación de esta comisión, no nos vamos a quedar atrás. Y primero Dios se logre determinar que hay lugar a formación de causa para que el señor Norman Quijano sea procesado en los tribunales correspondientes. Posteriormente, la comisión solicitará una plenaria especial en donde se determinará el desafuero del señor Norman Quijano. Más de lo que espera la comisión de desafuero es qué espera el pueblo salvadoreño. Durante muchos años han exigido que se haga justicia. Pero a cambio, lo que vimos fue a un diputado del Parlamento Centroamericano asistiendo a su juramentación a través de una videollamada. Esa videollamada, esa videoconferencia, lo único que mostró fue una persona que no tiene un sentido común y no sabe lo que realmente representa el pueblo salvadoreño. Desde que él apareció siendo juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano, la población salvadoreña lo que esperaba era que existiera justicia para el señor Norman Quijano. Y lo que vimos fue una juramentación de él como diputado del Parlamento Centroamericano. Eso causó mucha indignación en el pueblo salvadoreño. Y todos empezaron a decir que desaforáramos al señor Quijano. Gracias a Dios, la Asamblea Legislativa tomó a bien el requerimiento del fiscal general de la República y se concluyó en hacer una comisión de antejuicio que lo que esperamos también como comisión es determinar la vinculación directa del señor Norman Quijano con la participación de los delitos que se le atribuyen. Recordemos que al ser el desaforado en la Asamblea Legislativa pasará el caso a un tribunal especializado, a la primera Cámara de lo penal, de la primera sección centro, donde él va a ser debidamente procesado y esperamos como comisión y como pueblo salvadoreño que por primera vez en la historia con el señor Norman Quijano se logre hacer justicia y que por fin se termine la impunidad de todas aquellas negociaciones que él hizo en contra de la vida de los salvadoreños.